El pata, primer ganó con primer ganador es y primer puesto con 217 puntos y segundo ganó C. Los invitados del concurso de barras del segundo grupo, tercer puesto con 190 puntos, cuarto año A. Segundo puesto con 194 puntos, tercer año A. Cuarto, los aplausos a sus compañeros. Y primer puesto con 203 puntos, el quinto año C. Felicidades a todos, el día, el próximo lunes estará siendo la profesión para cada uno de ustedes. Muchas gracias, hasta luego.